Idea clave 3. Murales digitales. La creación de murales y pósters digitales en las aulas, junto con proyectos audiovisuales más o menos complejos como los que hemos visto en las ideas clave anteriores de este módulo 3, son una forma más de darle la vuelta a la clase, presentar conceptos e ideas o celebrar eventos y días especiales de un modo creativo, colaborativo y motivador que fomente el pensamiento crítico y visual. Si son los alumnos los que crean los murales digitales, estaremos fomentando el aprendizaje entre pares y también la autonomía del aprendiz y deberemos dejar que los alumnos acuerden para qué crear un mural digital colaborativo, estableciendo, como siempre, unos claros objetivos. Un mural digital puede servir perfectamente para narrar una historia, crear un cómic, un collage, anunciar una actividad, un concurso, celebrar el día del libro o cualquier otro evento cultural o fiesta o para presentar un resumen de un contenido, así como para introducirlo, ampliarlo, diversificarlo, etc. En cualquier caso, cuando los alumnos trabajen con murales y pósters digitales, estarán trabajando varias competencias, serán protagonistas activos de sus creaciones y lo harán en equipo. Como en todos los campos de la creación digital, para la realización de murales digitales, tenemos un amplio abanico de herramientas web a utilizar, de fácil manejo y resultados visualmente muy atractivos. Se trata, como siempre, de recorrerlas, analizarlas y seleccionar aquellas que mejor encajen con nuestras necesidades y objetivos.